cuando hablamos de política estamos hablando de una directriz o criterio que empleamos para hacer cualquier cosa por ejemplo la política alimentaria que tiene cada uno por ejemplo si uno es carnívoro es vegetariano o es vegano o es crudivegano es una política que uno adquiere respecto a su propia vida o sea dónde empieza la política con uno mismo las propias decisiones decido ahorrar decido gastármelo todo decido ahorrar una pequeña parte qué política tengo respecto a mis vacaciones respecto a mi tiempo libre respecto a los mensajes y contexto respecto a mi jubilación respecto eso son políticas significa que nuestra propia vida estamos todo rato empleando criterios de selección criterios en los cuales priorizamos una cosa respecto a la otra cuando eso lo aplicamos a nivel colectivo y hablamos de izquierda y derecha estamos diciendo bueno lo económico que hacemos que el estado intervenga más o que intervenga menos que ponga más leyes o quien ponga menos por ejemplo que permita a la gente que sea más libre o vamos a aplicar mano dura por ejemplo con los malos los consideramos que hemos que han hecho algo malo hay mucha gente que dice no hay que hacer mano duda a otros bueno mira que la gente haga un poco lo que le dé la gana siempre que no molesten y bueno entonces qué significa molestar dónde empieza claro nosotros cuando pensamos en términos de política a nivel global ya entendemos algo incomprensible montones de leyes abigarradas incompensibles contradictorias entendemos juego sucio entendemos que el pueblo no participa de ninguna manera entendemos que la gente no sabe y cuando se mete es casi peor porque lo único que hace es responder a consignas demagógicas y entonces obviamente no quiere saber nada no te quieres identificar con los políticos que son mentirosos y corruptos prácticamente en su totalidad no te quieres interés identificar con el electorado porque casi siempre es borreguil lo único que hace es gritar consignas completamente contradictorias y que además son belicistas contra la parte contraria población que siempre es queremos que gane nuestra idea aunque ésta perjudique al resto de la población es decir si ganaron los míos que les follan a los otros con lo cual es un juego perverso es un juego terrible cómo te va a gustar la política si todos los referentes que tienes son horribles son de un juego demonía con el cual uno aplasta al otro y siempre con artes sucias por eso la política empieza con lo mismo eres capaz de tomar decisiones en tu vida y estar de acuerdo a ellas no dice voy a empezar una dieta y luego no la sigue pues coño vaya mierda de política esa política no funciona si quiere hacer una política más estricta para ir al gimnasio y no la cumplo esa política no sirve pues la política tiene que primero comprender la psicología humana ahora mismo tenemos sistemas políticos que no parten del conocimiento del ser humano sino que lo que intentan es moldear y modular al ser humano a su imagen y semejanza es decir contenerlo reprimirlo anestesiar lo y guiarlo para que sea más controlable normalmente se dice que el sistema sirve para mantener el orden público a veces vemos que ni eso consigue pero se justifica a sí mismo bajo la premisa de que si no hubiera un ejército una policía un estado y unas leyes habría caos en las calles habría saqueos y imperaría la ley de más fuerte cosa que en parte puede que sea cierto así que la cuestión que se preguntan desde la ciencia política siempre es es necesario el estado y si es así cuánto debería participar hasta qué punto el ser humano es un lobo para el hombre lo es porque la sociedad lo ha hecho así lo es porque es biológicamente lo es por la red parásito arcóntica que hay así que si nosotros queremos reformular la política tenemos que hacernos todos esos planteamientos saber cuánto del humano ya viene torcido de base cuánto viene adquirido por la sociedad cuánto viene por los parásitos arcónticos cuánto viene de la parte puramente biológica y para eso la única manera de que eso se empiece a cambiar es que empecemos a organizarnos en pequeñas escalas nosotros primero en nuestra nueva en nuestra propia vida y luego con pareja familia y amigos y consigamos tener armonía si conseguimos que seres más evolucionados personal y socialmente lleguen a tener cierta armonía entre ellos podremos crear una nueva política pero primero como hemos dicho a pequeña escala si no a gran escala es impracticable si los de la cual dea no son capaces de ponerse de acuerdo entonces olvidémonos de entrar en un congreso lo que sea a cambiar nada sería un desastre sí o sí ya que tú crees que es mejor hacerlo desde fuera no romperlo desde fuera ambas cosas simultáneamente una parte desde dentro y otra desde fuera sólo que desde dentro tienen que haber pequeños cambios cuáles aquellas cosas que son más flagrantes hay muchas que son sangrantes o sea hay leyes que más o menos podrían ser aceptables y de sentido común no matarás a nadie no violarás cosas que son bastante obvias y que todo el mundo estará de acuerdo y luego hay otras que son aberraciones y si la ley está de impuestos hereditarios o como se llamen que empiezan a cargarte impuestos cuando heredas cada vez que cosa hay auténticas aberraciones lo primero es eliminar las aberraciones o sea ahí sí que hay una guerra que se puede practicar hacia afuera legítimamente porque hay leyes que no tienen ningún sentido que estén o que tengamos un sistema jurídico tan extraordinariamente profuso en cuanto a leyes es imposible no cometiendo un delito a lo largo de tu vida sin darte cuenta especialmente en temas administrativos temas de que hay miles de historias que sin darte cuenta puedes estar violentando una u otra pues todo eso tiene que cambiarse lo más flagrante luego en las líneas fundamentales de la constitución bueno ahí ya puede haber mucho debate pero en temas flagrantes sí que hay que pelear hacia afuera ahí sí que lo veo absolutamente crucial como el tema nasa que es una estafa pues ese es un tema importante para desacreditar toda la fuga económica que hay allí porque parece bueno nada más es una tontería no es una tontería la cantidad de dinero que se va hacia gentes espaciales que son todos un auténtico fraude no justifica luego que no haya el dinero para pensiones que no haya dinero para tal porque todas las políticas sociales van condicionadas a una supuesta falta de dinero y cuando se demuestra que hay una corrupción sistémica que una gran parte de dinero se está yendo a mentiras a sobresueldos a mierdas que estaba montando entre ellos el sistema entero se cae y cuando te das cuenta de que todos los países están dentro de esa farsa espacial es un efecto dominó no puede decir que es un tema menor pero ese es uno de los muchos que hay tema sanitario tema armas tema cual cualquiera sirve para desmontarlo todo para deslegitimar deslegitimar todo el discurso político todo el discurso político está basado en que hay una cantidad de recursos muy limitados y que a ver cómo lo repartimos es que no podemos recortar en sanidad o recortar aquí porque no hay dinero para las pensiones para la jubilación y tal y todo está basado en un sistema de carencias que es falso absolutamente todo no está basado en un sistema jurídico para protegernos la delincuencia con la delincuencia importante está dentro si se desmonta eso se desmonta todo pero es que hay un montón de frentes por los que podemos atacar muchísimo y cada uno escoja el que les da los cojones porque no van a poder defenderlos todos son demasiados pues es bueno que avancemos cada uno lo que le motive más yo no creo que incluso en los votantes de votos que hay ahora mismo la gente los telecreyentes no están ahora mismo viendo las elecciones motivados piensen realmente que las personas que van a votar son personas honorables que son personas buenas si alguno lo piensa será la minoría la mayoría pensaba no tengo que votar a porque odio más al otro pero no lo que piensen que están poniendo su futuro en buenas manos yo creo que ya la mayoría se da cuenta de que esos políticos no son buenas personas esos políticos no están defendiendo los intereses de nadie y que en todo caso si les votan es porque consideran que la alternativa es peor no por méritos de unos sino por deméritos de otros por pánico de los otros y prácticamente todo mundo se cachondea de las campañas políticas dando cuatro exaltados el resto ya se da cuenta de que no hay tu tía eso realmente es un puriferio tremendo y que obviamente no puedes depositar la confianza en esas personas y como pocos son corruptos prácticamente todos esta democracia no sirve eso vamos ya se les presupone lo que sólo se espera es que por lo menos no lo airean y que lo lleven con discreción y la batalla cultural la tenemos muy a favor no está ganada porque sigue habiendo una parte importante de la sociedad que vive totalmente metida en la matrix pero tenemos otra que está saliendo y por por menos en mi punto de vista no seamos duros con la gente que está en su camino de despertar y a la mínima que haga algo que consideramos que no es digno no empezamos de lo mira tú que va a ser despierto no sé cuántos que es lo que más ves en todos los grupos puñaladas traperas egoicas de unos y otros para poner carnes de despiertos tuve te crees despierto pero está peor que yo porque tú no sé qué tú no sé cuántos y va a ver esto es ridículo no precisamente esto es un camino bastante complicado bastante jodido con un montón de trampas entonces seamos compasivos con nosotros mismos y con los demás porque bastante difícil es el camino como para encima y luego repartiendo carnes de despiertos acusando de disidencia controlada a cualquiera que no te baile el agua y a la mínima ya todos somos tranquilitos relajaditos tú el primero que de disidencia controlada que esto ya sabemos que te conocemos de cerca robert yo no he conocido a nadie que haya sido mínimamente público que no haya sido acusado de disidencia controlada o sea absolutamente el 100% de los individuos y además a veces por los argumentos más surrealistas son acusaciones con ya no digo ni con pruebas son argumentos ridículos tontísimos chorradas digo joder si tuvieras que si tú fueras acusado con semejante basura te enfadarías y con razón ya que vas a fundamentar una acusación por lo menos no sé crea un relato por una ser una serie de pruebas intenta acorralarlo pero con una cosa de un baldío diciendo es que no sé qué no sé cuánto digo eso son chorradas pues claro si encima estamos en eso que al fin y al cabo son competiciones de gocas para ver quién me ama lejos pues hombre con eso sí que no vamos a avanzar desde luego porque nos estamos dando ya mucha cuenta de que todo es mentira de que todo es una farsa y hacernos creer que hay al menos un partido que nos va a venir a salvar de algo pero en verdad todo esto es mentira desde mi punto de vista si el próximo 19 de julio si no pasa nada raro tendré un debate con rafa pal donde él sí que defiende a box y yo el abstencionismo sí vamos a hacerlo por el 9 de julio apuntar apuntar de las agendas por favor todos sí que haremos un debate y yo defiendo la postura abstencionista y él la de votar a box como una manera de por lo menos tener una representación dentro de lo que es eso la lucha contra la agenda 2030 yo no creo que sea así pero bueno él tiene sus argumentos bueno me parece una postura defendible me parece legítima por eso creo que está bien y es saludable hacer un debate tampoco quiero gastar todos los argumentos ahora pero resumiendo mucho que yo no me pido de box y ya motivaré porque no considero que sean realmente una oposición real y además también entiendo que hay muchas políticas que van más allá de la oposición a la agenda 2030 que no tienen por qué gustarle prácticamente casi nada incluso con puntos suspensivos continuará el día 19 no sigas para no hacer la mierda esta del clickbait pero básicamente incluso la manera que tienen de oponerse a la agenda 2030 ni siquiera la suscribiría o sea no me gusta la manera en que lo hacen entonces como si vale es un abogado has contratado un abogado que te defienda pero te defiende mal y yo pues hostia pues casi mejor prefiero que no me defienda ya me defiendo yo no te necesito a ti porque la están liando más es como si contratas un intermediario para una discusión y todavía te pone a ti como más agresivo a ti como alguien intransigente intolerante pues prefiero que no sea así es decir que se opone a la agenda LGTBI casi con argumentos homofóbicos digo bueno pues prefiero que no me defiendas pues eso es un poco el punto si lo vas a defender por lo menos defiéndelo bien con respeto a la dignidad humana en contra del adoctrinamiento pero no en contra de seres humanos no puedo esperar no puedo esperar que llegue ese debate además es lo que nos falta que no hay debates y me parece maravilloso que por fin entonces la llamada disidencia que somos todos están súper guays y luego todo el mundo está peleado con todo el mundo y tenemos que opinar todos lo mismo porque si no no nos hablamos